Bienvenidos a esta emisión de Ciudad Bonita Noticias. Es solo una noticia corta, pero importante. En Bucaramanga hay una asesinada periodista de aquí, Mónica Andrea Rocha, quien también era abogada, muy otra vez recibí varios golpes en un ataque, en un paraje del barrio El Porvenir, al sur de Bucaramanga. Fue hallado el cuerpo sin vida de la comunicadora social Mónica Andrea Rocha, de 42 años, quien habría sido atacada por desconocidos que le propinaron varios golpes en su cuerpo. Las autoridades tratan de establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y la identidad de las personas responsables, del hecho que acabó con la vida de la profesional ingresada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP. Rocha, quien trabajaba, también era abogada de la uniciencia, habría logrado en el canal Televisión Ciudadana TBC de Bucaramanga como productora de un programa histórico y reportera de un noticiero. En los últimos años se había dedicado a legitear y en sus últimos escritos en las redes sociales se había criticado el paro de los trabajadores de la justicia a los abogados como ella la han perjudicado. Esta fue una noticia de última hora. Muchísimas gracias. Juan David Flores, Ciudad Bonita Noticias. Ciudad Bonita Noticias.